Les preguntamos a las y los subcalifornianos, ¿a qué saben los mismos de siempre? ¿Te gustó? Sabe viejo y rancio, ¿verdad? ¿Y este? ¿Te supo mal? ¿Y ahora este? ¿Te supo el cambio? Tiene muchos conservadores. ¿Y ahora juntos? ¿Te atreves a probarlos? Mejor prueba el cambio verdadero. Está adicionado con esperanza, honestidad y capacidad para gobernar. Deja que Baja California Sur pruebe la transformación.